Les vamos a llamar paramilitares, porque están recibiendo, inclusive un militar no hay duda, estos grupos de, como es la palabra, de asesinos. Porque tienen que mantener al pueblo asimilizado para llevar a cabo todos los planes que tienen de deslimpiar ya este país, robarse todo lo que tiene, explotar todo lo poco que tiene, pero lo más grandioso es el mar, incluso. Entonces, la cuestión es esa, en Grecia está pasando lo mismo, en Honduras mañana va a pasar lo mismo, en Nicaragua lo mismo, perdón, Honduras, Guatemala, a Nicaragua ya la van a empezar a desestabilizar esos planes, el pretexto ahora que fune, ¿verdad? Por la democracia, ¿no? Pero, todo eso son los planes que ellos están llevando a cabo, y pareciera que les están resultando al pie de la letra con el gobierno que tenemos, porque este gobierno no ha tenido ni siquiera el valor de decirle al pueblo lo que está pasando. Ahora nos están comuniendo ahí con los movimientos, y aquí ya no se habla de los criminales, de que ya ahora el problema de la gente es el hambre que va a pasar, y lo que viene es peor todavía que lo que está pasando, porque cuando esta gente toma en posesión de todas esas instituciones, que son pocas, pero son las que le ayudan al Estado, cuando tomen posesión, digo, ¿qué es lo que va a durar para la inversión social? Nada. Aquí es Paulito. Bueno, bueno, amigos y amigas, ya ustedes están también respondiendo a través de esa serie de Twitter y de textos que están mandando, respondiendo pues al análisis que nos están dando nuestros colegas allá en El Salvador, y bueno, es una coyuntura que se analiza desde ese punto de vista de El Salvador, y acordémonos que ese país centroamericano no deja de ser noticia, de estar en el radar, ¿no?, de los grandes poderes, ya acuérdense ustedes, en la década de los ochentas, en donde se desató una carnicería humana prácticamente, desmantelando a todos los movimientos populares, desde movimientos de campesinos hasta profesores, incluyendo autoridades religiosas, algo que raras veces se da en el mundo, mas sin embargo en ese país centroamericano que hizo noticia y pasa a ser uno de los únicos en el mundo, en donde la máxima autoridad de la iglesia católica fue asesinado, a sangre fría, como lo dicen algunos, como lo dice la historia, y en estos momentos nuestro analista nos está hablando de esa cruda realidad nuevamente en ese país, y que algunos coinciden que pudiera ser que se está moviendo hacia una situación en donde esas grandes mayorías no les quedan muchas opciones. Repetimos la vez pasada y en varias ocasiones que las clases políticas de El Salvador tienen un producto de exportación que les trae ganancias, mejores ganancias que cualquier otro producto, sin necesidad de invertir, y tan grandes son estas ganancias, que ya inclusive el Banco Central de Reserva declara en estos días que las remesas de los salvadoreños siguen en aumento, a tal grado que se puede comparar hoy la cantidad de remesas que llegan a ese país, que es el equivalente casi al presupuesto del país. Fíjense amigos y amigas, que no hay ejemplos paralelos a este, no hay un ejemplo que se parezca a la situación de El Salvador, en donde compatriotas salvadoreños que han salido de su tierra, ahora están mandando a ese país lo que le llaman remesas, que equivalen casi al total de lo que son los presupuestos nacionales de gobierno año tras año. se pueden imaginar ustedes entonces lo que es ese país, es una mina de oro pero que que tira a diestra y siniestra dólares, a cada minuto. Entonces ahora nos manda usted este texto amigo y nos dice que por eso quizás se explica la lucha a muerte por el poder, ah bueno, quien no va a querer estar de gobierno en un país en donde los dólares están saliendo de los árboles, caen. Imagínense amigos y amigas que situación más interesante la de ese país, incomparable, porque no hay otro país en el mundo en estos momentos que tenga casi la mitad de su población afuera de su país, no hay, de hecho, de hecho, nos cuentan por ahí que ni en tiempos bíblicos si van a hablar pues de eso, de que muchos pues no, no le dan crédito histórico a eso, pero si nos vamos a referir al pasado, no hay ejemplos que se comparen con lo que en estos momentos está viviendo ese país. Entonces, a ver, nuestros analistas también tienen algo al respecto, será entonces que a propósito se están haciendo todas estas políticas para desvaciar ese país, para irlo dejando vacío para que a medida que más salvadoreños salgan, más dólares entran. Miren, miren qué situación, y por eso es que no se invierte, ahí no hay producción, no hay industrias, excepto la de los servicios, hoteles y restaurantes. Entonces, 2018 se aproxima, el próximo año ya es año electoral, casos de los que asesinaron a los jesuitas, ya no se oyó nada, casos de los que asesinaron a Monseñor Romero, ya no se oyó nada, casos del grande falco a la banca de las décadas desde el 89 al 2009, eso ya quedó a la historia. Esos casi 40 mil millones de dólares que se, entre comillas, perdieron en esos tiempos, nadie habla de eso. Ahora nos traían un reporte por aquí que le han ordenado al fiscal que mantenga silencio en estos momentos, mientras el FMI administra al país. Mire, amigo y amiga, ya usted nos está mandando toda esta información, y sí, vamos a ver qué nos dice nuestro analista al respecto, porque acuérdense que son ellos los que se encuentran en estos momentos en tierra salvadoreña, ellos sienten esto en la mañana, en la tarde y en la noche, lo que en este momento se está dando en ese país, que para algunos se está diseñando el nuevo El Salvador. Adelante con nuestro analista allá en El Salvador. Sobre los temas mencionados, aquí ya hemos analizado en anteriores ocasiones, cómo se ha venido destruyendo la economía salvadoreña, si alguna vez hubo una economía propiamente autónoma, porque eso también hay que ponerlo en cuestionamiento, porque este país desde que nació, nació un resultado con los ingleses, y así empezó a ser más dependiente económicamente de las grandes potencias, y terrenos en disputa de los imperios. Luego, cuando fue ya absorbido por la economía norteamericana en la década de los años 50, aquí se estaba hablando de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, porque se creía que el problema era que importábamos la tecnología desde fuera, o importábamos mercancía desde fuera, cuando se podría producir acá, pero en realidad ese proceso al final no correspondió a un verdadero desarrollo de una economía independiente y nacional, o autónoma, por decirlo así, sino más bien a la invasión, a la nueva invasión de extranjeros que vinieron a tomar las riendas de la industria, la industrialización, y que en todo caso no venían con el objetivo de desarrollar un proceso de industrias y un desarrollo de la economía en beneficio de las poblaciones locales, al contrario, lo que venían buscando era mano de obra barata, y simplemente aplicar un modelo en el cual solo las operaciones productivas eran bien parciales, el modelo de subcontratación. Entonces, aquí se vio con bastante optimismo la industrialización, cuando en realidad solo eran, tal vez hubieron bastante esfuerzo por desarrollarla como tal, a nivel nacional, local, pero en última instancia esto cayó en manos de los extranjeros. Los extranjeros vinieron a destruir y aprovecharse la mano de obra, al tiempo que eran bien protegidos por las fuerzas de seguridad del Estado, que para eso sí servían las fuerzas de seguridad del Estado de aquella época, para reprimir a los obreros de los sindicatos que estaban naciendo y para mantener bajo control a la población. Mientras las transnacionales saqueaban la fuerza de trabajo y se iniciaban ya los procesos en los cuales ya estas mismas transnacionales empezaban a adueñarse de los recursos naturales. Y esos procesos son los que seguimos atravesando, estamos en medio de tales procesos. Entonces, no es nada extraño, aquí lo hemos analizado, no es nada extraño que descaradamente veamos cómo están maniobrando para obtener los recursos. Quizás también al verlo ya más, no sé, más fríamente, o sea, si nos ponemos a verlo en la historia también, esos recursos y esa población siempre ha estado controlada en beneficio de extranjeros. Solo que ahora se hacen reacomodos por lo de profundizar el modelo de acumulación del capital y el modelo socioeconómico actual para mantenerlo hegemónico, para evitar cualquier influencia que no sea la de los Estados Unidos o la europea o la occidental, al menos. Y en ese caso seguimos trabajando en beneficio de las grandes potencias. Seguimos siendo una periferia que está, digamos, voy a usar este concepto, subdesarrollada, pero es por, a causa de ese centro que está absorbiendo todo. Ese centro que sigue absorbiendo incluso las migraciones van para allá. Acá en los años 50, 60, 70, las migraciones eran principalmente del campo a las ciudades, a San Salvador principalmente. Pero San Salvador rápido no logró poder contener todas esas migraciones y esto es de que no es que no había productividad del campo, era de que se estaba desvalorando el modelo económico horario y no se estaba dejando otra opción a la gente del campo. De hecho hasta se estaba terminando de, 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 es propia tierra, de una u otra forma, no sé, por mecanismo indirecto, pero ya la gente estaba quedándose sin tierra y un campesino sin tierra básicamente no tiene nada, ¿verdad? Entonces empezaron a intensificarse las migraciones, cuando San Salvador ya no logró contener todos esos grandes flujos migratorios, obviamente estos fueron buscando hacia las ciudades de Norteamérica. Y todos estos procesos también fueron acelerados también por los conflictos también provocados por las potencias extranjeras. vengan hacia el conflicto en Honduras-El Salvador que es una provocación, tanto para, eh, poder, este, eh, frustrar ese proceso de integración centroamericana, como para poder también, este, contener la insurgencia del muerto. Entonces, eh, siendo así, francos, eh, cada uno de los, de los, de los hechos históricos que, que aquí recordamos comúnmente, que los recordamos a cada rato en los análisis. Todos esos hechos son bastante planificados con los objetivos que ya hemos mencionado, la destrucción de la economía, la contrainsurgencia y poder evitar, eh, cualquier, eh, fuerza popular capaz de, de ponerle freno a los planes imperialistas. Asimismo, la, eh, la protección de los recursos, que no es nada nuevo. Tenemos cinco siglos de, eh, de robo de recursos, de explotación de recursos. Entonces, eh, hay una cantidad...